Hola, soy Dana Lozano y de seguro me conoces como líder en el desarrollo de diferentes actividades y eventos dentro del programa de Ingeniería de Sistemas. Yo soy Juan, participé en el proceso de acreditación por alta calidad de nuestro programa y formo parte del programa de monitoreas académicas en el Centro de Plurilingüismo. Y juntos decidimos lanzarnos como representantes estudiantiles ante el Consejo de Programa de Ingeniería de Sistemas. Este 25 de octubre, vota 02 por un programa más unido que nunca. ¡Suscríbete al canal!